¿Cómo saber mi número de cuenta BBVA? Hola, ¿qué tal chicos y chicas amantes de los tutoriales, la información y toda la tecnología? Sean bienvenidos una vez más a su canal de tutoriales. En esta ocasión, como ya habrán escuchado, les explicaremos cómo saber tu número de cuenta BBVA. Quédate y vamos a ello. Lo primero que tendremos que hacer es tener en cuenta que esta acción la podemos hacer única y exclusivamente desde el navegador. Tenemos que hacerlo desde un dispositivo, bien sea laptop o PC de escritorio. En todo caso, dentro del navegador nos lo guiaremos dentro de la página de BBVA. En el caso de Venezuela, BBVA tiene el nombre de provincial. En otros países también puede ser similar o solo llamarse BBVA. Una vez lo guiados dentro de la página, veremos la primera parte de la misma, en la cual podremos ver una opción o un apartado en la pestaña superior llamada posición global. Entrados en esta parte, veremos que en un poco más abajo, en la en lateral derecho, tenemos una opción llamada desenmascarar datos. Aquí nos pedirá nuestra clave especial y se reiniciará la página. Una vez reiniciada la página, veremos que en la parte de abajo de posición global, tendremos todos los datos de nuestra cuenta. Tenemos que tener en cuenta que al ser BBVA un sistema bancario internacional, puede que dichos datos varíen. Sin embargo, todos se basan en el mismo sistema, indiferentemente del país. Así que intenta probarlo y busca tus datos de cuenta en la plataforma del navegador. Podrías también intentarlo dentro del dispositivo móvil, clicando en la opción de los tres punticos y abriendo en el navegador el sitio de escritorio. No es una opción muy recomendable dado que se voltea mucho la imagen y no se verá de forma clara. Y bueno chicos y chicas, amantes de los tutoriales, la información y toda la tecnología. Esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado el tutorial y de ser así, no olviden dejar su pulgar arriba y su bonito comentario. Tampoco olviden suscribirse al canal si no están suscritos y activar la campanita para que YouTube les avise cuando subiremos un nuevo video. Espero nos veamos en una próxima ocasión con más tutoriales, más información y más tecnología. Hasta pronto.